A las 8 de la mañana se llevó a cabo la detención del exdiputado local Fernando Reyes como probable responsable de haber participado en el desvío de más de 2 millones de pesos y para lo cual hizo una simulación de unos contratos a través de una empresa de la cual él también tiene interés, llamada Bilbor, con el objeto efectivamente de hacer ese desvío de esos recursos. Esta detención tiene el marco de la operación Justicia para Chihuahua y junto con esta persona se detuvo también al sujeto que fungía como representante legal de esa empresa de nombre Iván Eli Sánchez Jasso, quien se prestó para llevar a cabo esta simulación de estos contratos para lograr desviar este dinero. Entre lo relevante de este caso es que ese dinero presuntamente, y así se hará saber del Poder Judicial, es parte de la imputación, pues formó parte de un pago de favores para manipular su votación dentro de su labor como diputado en el Congreso local. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!